Don Elías, el anciano de cabellos plateados, experimentó una inmensa alegría cuando, después de muchos años, finalmente pudo abrazar a su hija Isabel. La ciudad había mantenido ocupada a Isabel, pero una visita especial la trajo de vuelta al humilde hogar en Valle Sereno. La emoción iluminó el rostro de Don Elías al verla descender del automóvil con su esposo Antonio y el pequeño Juanito, su nieto de cuatro años. Inmediatamente, Don Elías decidió compartir con Juanito el encantó del campo que tanto amaba. Un día soleado, llevó a su nieto de la mano hacia los vastos campos de maíz que se extendían como un mar verde. La antigua cámara que siempre llevaba consigo colgaba de su cuello, lista para capturar momentos que atesoraría por siempre. El campo de maíz, con sus altos tallos ondeando al ritmo de la brisa, se convirtió en el escenario perfecto para esta expedición especial. Don Elías, con su mirada llena de amor y nostalgia, mostró a Juanito los secretos de la tierra que había cultivado con tanto cuidado a lo largo de los años. Los dos se aventuraron entre los surcos, dejando que sus manos acariciaran las doradas espigas que se alzaban como guardianes del pasado y del presente. Cada paso de Juanito era una nueva maravilla, y Don Elías observaba con admiración como su nieto descubría el mundo a través de ojos curiosos. jugaron a atrapar mariposas que revoloteaban cerca, creando un vínculo mágico con la naturaleza. Don Elías, con su vieja cámara, capturó la inocencia y la alegría que iluminaban el rostro de Juanito mientras exploraban los campos. La risa de Juanito resonaba como una melodía en el aire mientras correteaba entre las hileras de cultivos. Don Elías, con cada paso, compartía historias de su juventud, de las épocas de siembra y cosecha, creando un puente entre el pasado y el presente. Juntos, inventaron historias sobre las criaturas imaginarias que habitaban el campo, convirtiendo cada rincón en un escenario de juego. Don Elías sonreía mientras caminaba junto a Juanito entre las altas hileras de maíz. El abuelo llevaba consigo su vieja cámara, listo para capturar cada instante especial que compartieran. Don Elías, ¿qué es todo esto?, preguntó Juanito señalando los interminables campos dorados a su alrededor. Esto, mi querido Juanito, es nuestro propio reino mágico, respondió Don Elías con un brillo travieso en los ojos. Hoy, te voy a mostrar todos los secretos que esconde el campo. Con una risa juguetona, comenzaron su aventura. Primero, Juanito, juguemos, atrapa la mariposa, sugirió Don Elías mientras señalaba a las delicadas criaturas revoloteando a su alrededor. Los dos se embarcaron en una danza alegre, persiguiendo las mariposas que se movían entre las hojas de maíz. Cada intento de Juanito por atrapar una mariposa desataba risas contagiosas. Y ahora, mi pequeño explorador, juguemos a, criaturas escondidas. ¿Qué criaturas crees que podríamos encontrar entre estas plantas?, preguntó Don Elías con un guiño travieso. Juanito se sumó rápidamente al juego, inventando historias sobre criaturas mágicas que se escondían entre las hojas del maíz. Cada rincón se volvía un escondite potencial para estas criaturas imaginarias. Luego, con un tono conspirador, Don Elías propuso, ¿qué te parece jugar escondite entre los altos tallos de maíz? Pero, cuidado. Estos tallos son expertos en esconder pequeños exploradores como tú. Así, entre risas y la risueña complicidad entre abuelo y nieto, se adentraron en una versión especial de escondite. La risa de Juanito resonaba entre los maizales mientras Don Elías contaba lentamente hasta diez y su nieto se escondía entre las hojas. Finalmente, el abuelo propuso la última actividad del día, ahora, Juanito, juguemos a la, caza del tesoro. Voy a esconder pequeños tesoros naturales, y tú tendrás que encontrarlos. La tarde transcurrió entre risas, historias inventadas y la alegría de compartir juegos únicos. Mientras el sol comenzaba a descender en el cielo, Don Elías y Juanito se sentaron en un claro del campo, observando el cielo azul. Abuelo, hoy fue el mejor día, expresó Juanito con una sonrisa radiante. Sí, Juanito, cada día que paso contigo es el mejor día, respondió Don Elías, capturando el momento con su vieja cámara, asegurándose de que esta tarde de juegos y risas quedara inmortalizada en sus corazones. Mientras el anciano, Don Elías, ajustaba con cariño los controles de su vieja cámara para inmortalizar otro de esos momentos especiales, un repentino sonido de viento fuerte lo hizo alzar la vista. Giró rápidamente, y sus arrugados ojos se abrieron sorprendidos al ver un majestuoso águila deslizándose en el cielo. La sorpresa dio paso al horror cuando, con una rapidez asombrosa, el ave rapaz descendió y agarró a Juanito por la espalda con sus poderosas garras. Un grito escapó de los labios de Don Elías, y su corazón pareció detenerse en ese instante. Extendió sus brazos hacia el cielo en un intento desesperado por alcanzar al niño, pero la velocidad del águila lo hizo inútil. Con un fuerte aleteo, el ave ascendió, llevándose consigo a Juanito, quien soltó un grito de sorpresa y miedo. Juanito, exclamó Don Elías con angustia, sus ojos llenos de terror. No. Las palabras del anciano resonaron en el aire, acompañadas por la desesperación que se reflejaba en su voz. Su cámara, ahora olvidada, cayó al suelo mientras observaba impotente como el águila y su querido nieto se perdían en el horizonte. Abuelo, gritó Juanito, agitando sus pequeñas manos hacia abajo mientras el águila lo elevaba en el cielo. ¿Ayuda? El corazón de Don Elías latía con fuerza mientras corría hacia la dirección donde el águila y Juanito habían desaparecido. Sus pasos eran torpes, su mente una mezcla de miedo y determinación. Espera, Juanito, voy hacia allá. Voy a encontrarte. El anciano, con lágrimas en los ojos, seguía el rastro del vuelo del águila, deseando que su nieto estuviera a salvo. Las palabras de consuelo se mezclaban con oraciones silenciosas mientras buscaba alguna señal de que Juanito regresaría sano y salvo. Mira, abuelo, vuelo alto, exclamó Juanito, su voz llevada por el viento mientras el águila se elevaba. Es como volar en un cuento. Las palabras inocentes del niño resonaban en el corazón de Don Elías, recordándole la maravilla que cada día traía a la vida de su nieto. Aunque el miedo persistía, una chispa de esperanza se encendía ante la percepción de Juanito. Ten cuidado, Juanito. Abuelo te alcanzará, lo prometo, respondió Don Elías, su voz cargada de determinación. Solo aguanta un poco más, mi amor. El anciano siguió corriendo, sus piernas cansadas empujadas por la urgencia de alcanzar a su nieto. Las palabras y promesas se mezclaban con sus sollozos, formando una canción de angustia y esperanza mientras perseguía el rastro del águila y de la risa de Juanito que se desvanecía en la distancia. Cuando Don Elías ya no vio a Juanito y la incertidumbre se apoderó de su corazón, su rostro se transformó. Las arrugas que contaban historias de vida ahora mostraban una angustia profunda. Sus ojos, antes llenos de alegría y amor, reflejaban la preocupación y el temor. Las manos temblorosas se aferraban al aire, buscando desesperadamente cualquier rastro de su amado nieto. Juanito, gritó el anciano con voz entrecortada, las lágrimas empañando sus ojos. Cada llamado resonaba en el campo de maíz, pero el eco era su único consuelo. Vuelve, por favor. Las lágrimas rodaban por las arrugas de su rostro mientras corría hacia donde había perdido de vista a Juanito. Su voz se quebraba con cada llamado, y sus rodillas temblaban con el peso de la preocupación que se apoderaba de él. —¡Dios mío, no puede ser! exclamó Don Elías entre sollozos, su corazón apretado por la incertidumbre. Cada paso parecía llevarlo más lejos de su pequeño nieto, y la sensación de impotencia lo envolvía como una sombra oscura. Corrió hacia la cabaña, donde la puerta crujía al abrirse con brusquedad. Encontró a Isabel, su hija, y a Antonio, su yerno, disfrutando de la serenidad del campo. Pero la expresión de terror en el rostro de Don Elías los hizo levantarse de inmediato. —Isabel, Antonio, algo terrible ha sucedido —gritó Don Elías, su voz cargada de desesperación. —El águila se llevó a Juanito, lo vi desaparecer en el cielo. —Isabel, con los ojos llenos de horror, se llevó las manos a la boca, incapaz de procesar la noticia. Antonio, con expresión de incredulidad, se acercó a Don Elías en busca de alguna explicación. —¿Qué estás diciendo, papá? —No puede ser —exclamó Isabel, el temor temblando en su voz. —Don Elías, con lágrimas corriendo por su rostro, asintió con la cabeza, apenas capaz de articular las palabras. —Vi cómo el águila lo llevaba, Isabel. —Tenemos que hacer algo, rápido. —Antonio, con una mezcla de miedo y determinación, tomó la delantera. —Vamos a buscarlo. —¿Rápido? —Isabel, temblando, asintió y siguieron a Don Elías de vuelta al campo de maíz. —La madre de Juanito, con lágrimas en los ojos, gritaba el nombre de su hijo entre sollozos. El campo, que antes había sido testigo de risas y juegos, se llenó ahora de gritos de preocupación y la angustia de una familia que enfrentaba lo impensable. El anciano, Don Elías, salió junto a su hija, Isabel, y su yerno, Antonio, con la urgencia pintada en sus rostros. En su desesperación, Don Elías agarró un palo a modo de bastón y comenzó a gritar en la dirección del campo para llamar la atención de los vecinos. —¿Ayuda? —Juanito ha sido llevado por un águila, exclamaba Don Elías, su voz resonando en la quietud del campo. La tensión en el aire era palpable, y los gritos del anciano eran como un llamado de auxilio que se extendía más allá de las colinas. Pronto, algunos vecinos salieron de sus casas, alertados por los gritos angustiados. Se acercaron con expresiones de sorpresa y preocupación, listos para escuchar lo que Don Elías tenía que contar. Entre sollozos y respiraciones entrecortadas, Don Elías compartió la terrible experiencia que acababa de vivir. La noticia se extendió entre los vecinos, generando una ola de conmoción y simpatía por la familia que enfrentaba una situación tan inesperada. Uno de los vecinos, un hombre de cabellos grises y mirada aguda, sugirió una posible acción. —Debemos seguir los pasos del águila. Es probable que haya llevado a Juanito a uno de sus nidos. —Rápido, antes de que sea demasiado tarde. La propuesta resonó entre los presentes, y el grupo se movió con determinación. Don Elías, con su bastón improvisado en mano, lideró la marcha hacia el campo, seguido de cerca por los vecinos dispuestos a ayudar. Cada paso era un eco de la preocupación que envolvía a la pequeña comunidad. Los ojos de Don Elías buscaban ansiosamente el cielo, como si pudiera encontrar algún indicio del paradero de su nieto. La esperanza de encontrar a Juanito a salvo guiaba cada paso. Mientras se adentraban en el campo, los vecinos conversaban en susurros, compartiendo palabras de ánimo y apoyo. La solidaridad se manifestaba en la determinación de cada uno por contribuir a la búsqueda de Juanito. El anciano, con su corazón latiendo con fuerza, guiaba la expedición hacia lo desconocido. La incertidumbre del destino de Juanito pendía en el aire, pero la comunidad estaba unida en su esfuerzo por encontrar al pequeño y devolver la tranquilidad al campo de maíz de Valle Sereno. Los vecinos, con palos en mano, se unieron a Don Elías, Isabel, y Antonio en la frenética persecución del águila. Se aventuraron entre las ramas del campo de maíz, sus voces resonando en la densidad del follaje. Palmo a palmo, buscaban cualquier indicio, entre los árboles y arbustos, que pudiera llevarlos a Juanito. Los gritos de Don Elías, desgarradores, se mezclaban con el eco de los nombres de los vecinos mientras clamaban por el pequeño. Juanito, Juanito, ¿dónde estás?, vociferaba Don Elías, su voz llevada por la desesperación. Los palos golpeaban las ramas en un intento de despejar el camino y revelar algún rastro oculto. El sol se filtraba tímidamente entre las hojas, creando sombras que parecían esconder secretos oscuros. Entre los murmullos de la búsqueda, algunas voces se volvían pesimistas. Quizás el águila ya lo ha llevado lejos. No hay rastro de él por aquí, decía uno de los vecinos, su semblante reflejando la desazón. Otro añadía sombríamente, podría haberlo tomado como presa. A esta altura, puede que no esté con vida. Un murmullo de pesar se apoderó del grupo. Pero Antonio, el yerno, enojado y con los puños apretados, exclamó, cállense. No ayudan en nada con esas palabras. Vamos a encontrarlo, Juanito está vivo, y no dejaremos que el miedo nos paralice. Su furia resonó entre los árboles, un recordatorio de que la esperanza debía prevalecer incluso en los momentos más oscuros. Los demás vecinos, contagiados por la determinación de Antonio, reavivaron la búsqueda con renovado ímpetu. A pesar de las palabras sombrías, el grupo continuó entre las ramas, decidido a seguir los pasos del águila hasta encontrar a Juanito. La incertidumbre flotaba en el aire, pero la comunidad se aferraba a la esperanza y la firme creencia de que, con esfuerzo conjunto, podrían superar este desafío y traer de vuelta a Juanito sano y salvo. El anciano, don Elías, sintió la necesidad de separarse del grupo. Su conocimiento sobre las águilas le susurraba que, probablemente, la majestuosa ave podría haber llevado a Juanito a lo alto, hacia la cima de alguna cima. Con la determinación marcada en sus arrugas, se apartó y comenzó a escalar un ramal del campo de maíz. Sus manos, curtidas por los años y la labor en la tierra, se aferraban con firmeza a las ramas mientras ascendía. El anciano conocía la topografía del terreno, sabía que en esa parte del campo se concentraban muchas águilas. Cada paso era un recordatorio de su conexión con la naturaleza, una conexión que ahora lo guiaba en la búsqueda desesperada de su nieto. Mientras escalaba, recordaba historias antiguas de águilas que anidaban en lo alto, en la soledad de las simas. Cada paso estaba respaldado por décadas de conocimiento acumulado, una sabiduría que se convertía en su guía en esta búsqueda angustiosa. A medida que ganaba altura, su mirada se volvía más aguda. Buscaba cualquier indicio de la presencia del águila, de alguna evidencia que señalara la posibilidad de que Juanito estuviera cerca. Los rayos del sol se filtraban entre las hojas, iluminando su camino y guiándolo hacia la cima. Finalmente, alcanzó la cima de la cima y se detuvo para observar el panorama desde esa perspectiva elevada. Sus ojos, escrutando el horizonte, buscaban algún rastro de la majestuosa ave y de su querido nieto. La naturaleza, silenciosa y expectante, aguardaba la resolución de este momento crucial en la vida de Don Elías. Mientras Don Elías golpeaba las ramas con su bastón, un grito agudo de águilas cortó el aire. Reconoció ese sonido familiar, era una señal de que se encontraba en una zona donde estas majestuosas aves construían sus nidos. Con cuidado y minuciosidad, se adentró en el área, guiado por el conocimiento de años de convivencia con la naturaleza. Escucha, esas son las águilas. Estoy cerca de su territorio. Juanito, aguanta, voy por ti. Cada paso era calculado, y el bastón servía como su brújula improvisada en este bosque vertical de ramas. A medida que avanzaba, las llamadas de las águilas se intensificaban, indicando que se acercaba al corazón de su territorio. Don Elías se mantenía alerta, sus sentidos aguzados por la urgencia de encontrar a Juanito. Vamos, mi chico. Abuelo, está en camino. Solo necesito seguir estas señales. La travesía se volvía más desafiante a medida que se adentraba en la maraña de ramas y follaje. El anciano, sin embargo, no vacilaba. Su determinación y su conocimiento del entorno se convertían en su brújula en este laberinto natural. Cuidado con las ramas, no quiero perderte de vista, Juanito. Entre las sombras de las hojas y el crujir de las ramas, Don Elías continuaba, siguiendo el eco de las águilas que crecía con cada paso. Aunque la incertidumbre nublaba su mente, la esperanza se mantenía encendida como una llama en la oscuridad. La cima, donde se rumoreaba que las águilas construían sus nidos, estaba a la vista. Don Elías avanzó con cautela, consciente de que cada movimiento contaba en este juego de encuentro y búsqueda. El corazón le latía fuerte, pero su determinación le proporcionaba la fuerza necesaria para enfrentar lo desconocido. Voy a subir, mi chico. Solo un poco más y te tendré en mis brazos. Don Elías, con el corazón latiendo a un ritmo frenético, finalmente divisa al águila en la cima de la montaña. Sus ojos se llenan de alivio al ver a Juanito en una de las garras del ave majestuosa. Sin embargo, la escena se torna surrealista cuando nota que en la otra garra, el águila sostiene a una enorme serpiente, aparentemente inerte. ¿Juanito? Estás a salvo, exclama con un suspiro de alivio, pero su alegría se ve equipsada por la visión de la serpiente. La magnitud de la situación lo deja en estado de shock mientras se acerca lentamente. La serpiente, con su piel escamosa y enredada, era una adición inesperada a este extraño rescate. El águila, con sus garras fuertemente aferradas, mostraba la destreza y la fuerza necesaria para cargar con ambas criaturas. ¿Qué, qué está pasando aquí?, murmura para sí mismo, sin comprender completamente la escena frente a él. Juanito, ajeno a la extrañeza de la situación, sonríe al ver a su abuelo. La serpiente, a pesar de su aparente inmovilidad, agrega una capa de misterio y temor a la escena. Don Elías se acerca con cautela, examinando la situación con ojos escrutadores. La serpiente yace quieta en la garra del águila, como si estuviera muerta o inconsciente. La escena desafía la lógica, pero la prioridad de Don Elías es asegurarse de que Juanito esté a salvo. Juanito, mi amor, ¿estás bien? Abuelo. Sí, el águila me salvó de la serpiente. Pero creo que la serpiente ya no se mueve. El anciano, aunque desconcertado, siente un profundo agradecimiento hacia el águila que, de alguna manera, había intervenido para proteger a su nieto de la amenaza de la serpiente. La escena, como una pintura surrealista en la montaña, deja a Don Elías reflexionando sobre la fuerza y la complejidad de la naturaleza que lo rodea. Juanito, con ojos llenos de asombro y emoción, relata la increíble historia al anciano mientras están en la cima de la montaña. El niño tomó la palabra y dijo, abuelo, fue increíble. Estaba jugando en el maizal cuando vi a una enorme serpiente acercándose. Estaba asustado, pero entonces el águila vino volando. Fue tan rápido, abuelo. Me tomó con sus garras y luego hizo algo sorprendente. Don Elías escucha con atención, su corazón aún latiendo con la mezcla de emociones. Juanito continuó su relato, el águila hizo una maniobra impresionante. Agarró a la serpiente de la cabeza con su otra garra y le clavó las garras. La serpiente quedó inconsciente, pero el águila no me soltaba. Estaba a salvo, pero... El anciano, lleno de expectación, pregunta, pero, ¿qué pasó después, Juanito? Juanito prosiguió, el águila no me soltaba, abuelo. Permanecía con sus garras firmes alrededor de mí. Parecía que no quería dejarme ir, como si me estuviera protegiendo con todas sus fuerzas. Don Elías, asombrado por la lealtad y la fuerza del águila, observa la escena con una mezcla de gratitud y perplejidad. El lazo entre el ave y el niño se vuelve más profundo con cada palabra de Juanito. Juanito finalizó su explicación, creo que el águila quería asegurarse de que la serpiente ya no fuera una amenaza antes de soltarme. Don Elías, con una mirada de comprensión, comprende que el águila, a pesar de su acto heroico, aún no está dispuesta a dejar ir al niño. La situación, aunque extraordinaria, plantea una nueva serie de preguntas para el anciano. Don Elías sugiere con calma, vamos a intentar con calma, Juanito. Tal vez el águila solo necesita saber que estás a salvo ahora. Con gestos tranquilizadores, el anciano se acerca al águila, reconociendo la complejidad de la situación. La majestuosidad del ave, que se ha convertido en la protectora de su nieto, agrega un nuevo capítulo a esta historia singular en la cima de la montaña. La historia de Juanito y el águila aún no era conocida por los vecinos. Al escuchar al anciano, llegan corriendo con palos, listos para enfrentarse a cualquier amenaza que pudiera poner en peligro a la comunidad. La tensión en el aire es palpable, y la determinación de los vecinos refleja su deseo de proteger a su comunidad. Con rostros tensos y palos en mano, los vecinos se acercan al anciano y al águila. El anciano, levantando una mano en gesto de paz, les pide que se detengan antes de tomar medidas drásticas. Don Elías, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está Juanito? Pregunta uno de los vecinos, aún desconfiado. El anciano explica rápidamente la situación, tratando de transmitir la extraña pero valiente intervención del águila. Juanito está a salvo en las garras del águila. Parece que el ave está protegiéndolo, pero no va a soltarlo. Necesito intentar recuperarlo sin poner en peligro a ninguno. Los vecinos, aunque confundidos, deciden confiar en Don Elías, conocedor de la naturaleza del campo y respetado por la comunidad. Bajan los palos, pero permanecen alerta, observando la escena con precaución. Con gestos suaves y palabras tranquilizadoras, Don Elías se acerca al águila. El ave, manteniendo su posición protectora, observa al anciano con ojos penetrantes pero sin mostrar signos de agresión. La comunidad aguarda en silencio, esperando que esta situación única se resuelva de manera segura para todos. La sorpresa se apodera del anciano al acercarse a dos metros del águila. Nota una cicatriz distintiva en el rostro del ave. En un destello de reconocimiento, Don Elías comprende de inmediato de qué águila se trata. Era aquella que, hace dos años, había rescatado cuando aún era un polluelo indefenso. La intervención del anciano había sido crucial para salvar al águila, abandonada por su manada y al borde de la muerte en las garras de una pantera. La cicatriz en el rostro del águila se convierte en un símbolo tangible de esa oportunidad de vida que Don Elías le había brindado. El águila, ahora majestuosa y fuerte, le estaba devolviendo el favor al anciano. La conexión entre ambos, forjada en un acto de compasión y cuidado, se manifiesta de una manera extraordinaria en la cima de la montaña. Asombrado y con lágrimas en los ojos, Don Elías extiende suavemente una mano hacia el águila, como si reconociera a un viejo amigo. Doncella del cielo, ¿recuerdas aquel día? Cuando eras sólo un pequeño ser desamparado, te encontré al borde de la muerte. Una pantera acechaba, y yo no podía dejar que la vida se extinguiera tan cruelmente. Te salvé, te cuidé y te vi crecer en el abrazo de la libertad, murmura el anciano con voz cargada de emoción. El águila, con sus ojos agudos, parece captar la esencia de las palabras del anciano. La cicatriz en su rostro actúa como un recordatorio de aquel momento crucial en su vida. Ahora, como entonces, nuestra conexión es más fuerte de lo que las palabras pueden expresar. Tú, que llevas en tu rostro la huella de la vida que te regalé, hoy estás aquí, no como un deudor, sino como un amigo. Mi nieto, al igual que tú, ha sido salvado por tus garras valientes. Pero ahora, te pido que confíes en mí una vez más. Deja que Juanito regrese a su hogar, donde florece la vida gracias a la simiente que plantamos juntos, continúa Don Elías. El águila, en un gesto majestuoso, baja la cabeza en lo que parece ser una aceptación. La comunidad observa en silencio mientras el anciano y el águila, unidos por un pasado compartido, se preparan para llevar a Juanito de vuelta a casa, cerrando así un círculo que conecta las vidas de tres seres en el vasto tejido de la naturaleza. La comunidad, perpleja y sin entender completamente lo que estaba ocurriendo, observa en silencio mientras el anciano y el águila comparten un momento de conexión en la cima de la montaña. La majestuosidad del ave y la cicatriz en su rostro parecen contar una historia que escapa a la comprensión de todos, menos del anciano. Mientras tanto, Juanito, en su inocencia infantil, baja del árbol con ojos llenos de asombro y emoción. Para él, todo esto es simplemente una aventura grandiosa, y no percibe el peligro que pudo haber corrido. Su rostro iluminado por la emoción contrasta con la confusión en las miradas de los adultos que presencian la escena. Luego de que la situación se tranquiliza, el anciano reúne a la comunidad para explicar lo que ha sucedido. Se enfrenta a las miradas inquisitivas y desconcertadas de los vecinos, pero sabe que debe compartir la verdad para disipar cualquier malentendido. Don Elías, con voz serena pero llena de emoción, comienza a contar la historia del día. Compañeros, lo que han presenciado hoy es un milagro de la naturaleza. Este águila, que muchos de ustedes recordarán como un polluelo vulnerable al borde de la muerte hace dos años, ha demostrado su gratitud y valentía al salvar a mi nieto de una serpiente. La cicatriz en su rostro es un recordatorio de la oportunidad de vida que le brindamos en ese momento crítico. Mientras Don Elías comparte la historia, los rostros de los vecinos pasan de la confusión a la comprensión. La conexión entre el anciano, el águila y Juanito cobra sentido en el relato del pasado compartido. Ahora, con la misma compasión que mostré a este ser alado, le he pedido que permita que mi nieto regrese a casa. Nuestra historia, entrelazada con la de esta criatura majestuosa, nos recuerda la importancia de cuidarnos unos a otros y de respetar la vida en todas sus formas, concluye el anciano, buscando el entendimiento en los ojos de la comunidad. La historia, aunque extraordinaria y difícil de creer, se arraiga en los corazones de quienes la escuchan, creando un lazo único entre el anciano, el águila y la comunidad en Valle Sereno. La historia de Don Elías, el águila y su nieto Juanito nos deja una profunda reflexión sobre la conexión entre los seres humanos y la naturaleza. Este relato extraordinario nos recuerda que los animales, lejos de ser simplemente criaturas salvajes, pueden compartir con nosotros una relación de gratitud y amistad. El águila, al recordar el gesto de salvación por parte del anciano, mostró una lealtad y valentía sorprendentes al proteger al pequeño Juanito. Esta historia nos invita a reconocer la capacidad de los animales para expresar gratitud y establecer vínculos significativos con nosotros. En nuestra interacción con la naturaleza y sus habitantes, es esencial comprender que los animales no son simplemente recursos o espectadores de nuestras vidas. Son seres con emociones, experiencias y la capacidad de formar lazos significativos. La gratitud que expresan puede tomar formas inesperadas, como la valentía de un águila en este relato. Respetar a los animales no solo es una obligación ética, sino también una oportunidad para aprender de su lealtad y conexión con el entorno. Son verdaderos amigos de este planeta, compartiendo el espacio con nosotros y enriqueciendo nuestras vidas de maneras que a veces ni siquiera podemos comprender completamente. Que esta historia nos inspire a ser guardianes responsables de la vida en todas sus formas y a reconocer la importancia de cultivar relaciones de respeto y gratitud con nuestros amigos no humanos. En este tejido de la vida, cada ser tiene un papel vital, y al honrar ese papel, construimos un mundo donde la armonía entre humanos y animales es posible.